La Casona del 10 de Rillington Place es una de las construcciones más tristemente célebres de la historia del crimen. Esta dirección y el nombre de John Reginald Christie forman parte de uno de los casos policiales más controversiales del Reino Unido, lo que ya es bastante decir. Y es que los asesinatos cometidos por Christie entre 1943 y principios de 1953 resultaron repulsivos, pero a la vez fascinantes para la época. Se trataba de un hombre aparentemente normal que había convertido su casa en un verdadero cementerio sembrado de cadáveres, y no solo eso. Consiguió además enviar a un inocente a la horca, acusándolo de dos de sus crímenes. El 10 de Rillington Place era una casona modesta y de dimensiones relativamente pequeñas. Tenía varias piezas, pero parecía que todo estaba apretado. Arrendatarios temporales entraban y salían de ella, ocupando distintas habitaciones, y no cabía más de una persona al subir o bajar las escaleras. El frío del invierno se dejaba sentir, y aunque la casa era ciertamente gélida, las diminutas dimensiones lograban atenuar, en cierta medida, las bajas temperaturas. A principios de 1953, ya nadie vivía en esa casona, a excepción de un solitario cincuentón, supuestamente abandonado por su mujer, y que compartía su habitación con un perro y un gato. El lugar era un completo desastre, y estaba colmado de basura. Un hombre de origen jamaicano llamado Beresford Brown, decidió comprar la propiedad. John Christie, el último inquilino que aún vivía en ese lugar, cogió sus escasas pertenencias y se marchó, mientras Brown se dedicó a ordenar y limpiar de inmediato su nuevo hogar. Si bien la casa estaba bastante descuidada, y era algo estrecha, oscura y laberíntica, lo cierto es que juntar el dinero para adquirir una, tras los duros años posguerra en Inglaterra, no era nada fácil. No importaba que la construcción estuviera algo húmeda y sucia, o que se ubicara justo bajo la sombra de una enorme chimenea de una fábrica aledaña. Tampoco era relevante que aquel callejón, estuviese casi abandonado, entre apartamentos parcialmente derruidos. Su nuevo dueño, parecía dispuesto a soportarlo todo, incluso a sabiendas, de que en ese lugar, había ocurrido un bullado crimen, tan solo cuatro años antes. Un joven galés, llamado Timothy Evans, fue acusado de asesinar a su joven esposa, y a su hija, por lo que fue mandado a la horca. Los cadáveres, fueron hallados en ese mismo inmueble. Para Beresford Brown, aquello resultaba intrascendente. Lo único que le importaba, era eliminar toda la inmundicia de su nuevo hogar, y dejarlo habitable. Pasaron un par de días, y Brown ya había retirado cerros de cajas y ropa vieja desde el interior, los cuales apiló en el patio. Con esta tarea realizada, podía enfocarse en identificar, las reparaciones más urgentes, como la de las paredes, cañerías, y sistema eléctrico de la vivienda. Con la intención de colocar una repisa en la cocina, trató de taladrar una de las paredes, pero algo extraño ocurrió. No había ningún muro, sino una puerta recubierta de papel mural, la cual daba a una oscura y diminuta habitación, convenientemente disimulada. Al apuntar al interior con una linterna, Brown descubrió el cuerpo de una mujer en estado putrefacto, sentado sobre una pila de basura. No dudó un segundo, en llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar del hallazgo, el 24 de marzo de 1953, descubrieron otros dos cuerpos femeninos envueltos en sábanas, dentro de la pequeña habitación. Las tres mujeres parecían haber sido estranguladas. Debido a las bajas temperaturas, los cadáveres no despedían un hedor especialmente fuerte. Las autoridades interrogaron a Brown, y revisaron los registros. El último inquilino en abandonar la casona, había sido un tal John Reginald Christie. Los investigadores supusieron que Christie, podía resultar importante para la investigación, por lo que salieron en su búsqueda, aunque nadie sabía de su paradero. No tenía amigos, y aunque algunas personas aseguraban que su mujer lo había abandonado, otros le habían escuchado decir que se habían reconciliado, y planeaban reunirse en Birmingham. Mientras los agentes se paseaban dentro de la intrincada y oscura vivienda, comenzaron a preguntarse si era posible que hubiese más cuerpos escondidos allí dentro. Tras una detenida inspección, encontraron un cuarto cadáver bajo los tablones del piso de la sala principal, el día 25 de marzo. Era posible que John Christie tuviera alguna respuesta, por lo que los agentes se comunicaron con la prensa, y al día siguiente su fotografía, apuntado como testigo crucial de la investigación, estaba en primera plana. La búsqueda de Christie se intensificaría cuando se pudo comprobar que el cadáver hallado en el salón principal era el de su mujer, Ether. Ante la incertidumbre de seguir encontrando cuerpos esparcidos por toda la casa, se decidió realizar una investigación aún más completa, la cual nuevamente dio resultados. Los curiosos comenzaron a agolparse en las afueras del 10 de Rillington Place, en vista del desfile de policías y forenses que entraban y salían del lugar. En el patio trasero, se hallaron otros dos cuerpos femeninos, que presentaban una data de muerte de al menos 10 años. De hecho, uno de los huesos estaba plantado a modo de estaca, a plena vista, y servía para encauzar un arbusto. Mientras los forenses confirmaban que todos los cuerpos mostraban indicios de haber sido estrangulados y los agentes de policía continuaban con las excavaciones, la prensa comenzó a contactar a aquellos que decían haber conocido a John Christie. Todos coincidían en que se trataba de un sujeto silencioso y amable, aunque también podía mostrarse un tanto arrogante. Se supo que durante la guerra había sido un guardia especial de la reserva en la comisaría de Harrow Road. Uno de sus ex colegas lo describió como alguien asocial, pero competente. De hecho, había conseguido llevar a varios ladrones, estafadores e incluso violadores al banquillo de los acusados. Toda Inglaterra parecía perturbada tras los macabros hallazgos de Reddington Place. Varias denuncias llegaron a la policía, ubicando al sospechoso en cafeterías, bares, callejones e incluso vagones de tren. Todos los londinenses estaban atentos por si vislumbraban al sospechoso por las calles, pero Christie parecía haberse esfumado. Pocos días más tarde, el 29 de marzo, el afamado reportero especializado en casos criminales del News of the World, Norman Ray, recibió una llamada de Christie. Ray era reconocido por ser tremendamente tenaz a la hora de conseguir una historia en exclusiva para su periódico. Sus editores no reparaban en gastos a la hora de extenderles cheques y conseguir su cometido. Fue así como abordó casos de gran repercusión mediática que despertaron la fascinación de los ingleses en los periodos de la postguerra, consiguiendo la venta de más de 8 millones de periódicos cada fin de semana. Mientras más espeluznante era la noticia, más aumentaban las ventas. Ray fue el encargado de redactar la historia de Neville Hick, un sujeto que violó y asesinó a dos mujeres de forma brutal y luego fue sentenciado a la horca en 1946. También cubrió el caso de George Hyde, el asesino del baño de ácido, que fue ejecutado en 1949 después de que se descubriera que asesinó a varias personas y luego las disolvió en ácido sulfúrico. Norman Ray también siguió de cerca el caso de Timothy Evans, el joven inquilino del Disney Rillington Place, que años antes había asesinado a su esposa y su hija pequeña. Por lo demás, se acordaba perfectamente de John Christie, pues éste se había presentado como testigo en el juicio y acusó a Evans del doble asesinato. Christie le dijo a Ray que la policía lo estaba buscando. No le quedaba dinero, tenía frío, hambre y moría por fumar un cigarrillo. Le propuso contarle su versión de los hechos a cambio de comida, tabaco y un sitio resguardado en donde descansar. Ray accedió, aunque le advirtió que tras la entrevista le avisaría a la policía. El fugitivo aceptó las condiciones y quedaron de encontrarse a las 1.30 de la madrugada en Wood Green Town Hall, al norte de Londres. Norman Ray lo esperó en su vehículo, pero la presencia de un par de policías en el sector alertó a Christie, que estaba tras unos arbustos y huyó del lugar, suponiendo que Ray lo había traicionado. Dos días más tarde, el policía Thomas Ledger se encontraba patrullando las calles cuando se topó con un sujeto recostado en un terraplén del puente Putney. Ledger le pidió que se identificara, y este le dijo que se llamaba John Weddington. El hombre llevaba un sombrero y el oficial le pidió que se lo quitara. Cuando por fin pudo verle el rostro, reconoció sus facciones de inmediato. Su cara llevaba varios días en las primeras planas de los periódicos londinenses. No era otro que John Christie. Lejos de resistirse, mostró cierto alivio al ser detenido. Había estado varios días deambulando y viviendo como un vagabundo. Tenía la ropa húmeda y había pasado hambre. No tenía donde caerse muerto hasta que fue llevado a la comisaría y puesto a resguardo. Cuando los agentes comenzaron a interrogarlo acerca de los hallazgos en la casona de Rillington Place, no tuvo reparos en declararse culpable de un total de 7 asesinatos, con una frialdad pavorosa. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué las había asesinado? Eran muchas las preguntas y Christie, por lo visto, estaba dispuesto a aclararlas. De hecho, la mente de un psicópata enfermo quedaría expuesta en todo su esplendor ante los sorprendidos agentes de policía. John Reginald Holliday Christie nació en Halifax, Yorkshire, Gran Bretaña, el 8 de abril de 1898. Desde pequeño, siempre trató de agradar a su padre, un hombre mezquino y autoritario, lo cual podría haber acentuado el incipiente complejo de inferioridad que desarrolló durante su infancia. Gozaba del cariño de su madre, pero al entrar en la preadolescencia, comenzó a mostrar un carácter tan cambiante como el de su progenitor. A la edad de 8 años, un macabro hecho lo marcaría de por vida. Su abuelo materno había fallecido. Christie le tenía respeto, pues se trataba de un hombre tan estricto como su propio padre. Al ver su cadáver, aseguró años más tarde, haber experimentado fascinación y placer al mismo tiempo. Es posible que sintiera alivio al observar aquella figura autoritaria completamente inerte dentro de un cajón y lo asociara en su inconsciente a una sensación más bien agradable. Su rendimiento en la escuela era excelente. Tanto, que ganó una beca en el colegio de Fairfax, en donde fue sometido a varios test de inteligencia, arrojando como resultado un CI de 128. Además, cantaba en el coro y llegó a ser monitor de los scout, destacando siempre por su rigurosidad y extrema pulcritud. Sin embargo, Christie tenía otros comportamientos que lo obligaban a estar solo la mayor parte del tiempo. Era histérico, mitómano, paranoico, cleptómano e hipocondriaco. Tenía una personalidad narcisista que lo empujaba a intentar sobresalir de cualquier forma. Estaba obsesionado con demostrar que era alguien inteligente, y cada vez que hablaba siempre intentaba impresionar a los demás, fingiendo que era experto en todas las áreas del conocimiento. Podía victimizarse o ser extremadamente manipulador, aunque se ponía nervioso con las mujeres que demostraban ser más inteligentes o atrevidas que él. En cierto momento, una de las chicas con las que trató de mantener una aventura, difundió la noticia de que era impotente. Reggie el cimpito, o Christie el que no puede, se convirtieron en apodos que destruyeron su autoestima y marcaron una época nefasta de su juventud. A los 17 años, es sorprendido robando en la oficina policial donde trabajaba, y su padre lo echó de la casa. Completamente humillado, vagabundeó varios meses mientras dormía en un solar, en donde su madre le iba a dejar comida. A la edad de 18 años, John Christie es llamado a las filas durante la Primera Guerra Mundial, y enviado a Francia. Dos años más tarde, durante un enfrentamiento con tropas alemanas, fue víctima del gas Mostaza, y por ende, devuelto a Gran Bretaña, recibiendo una pensión por invalidez, que duró unos pocos años. Tiempo después, conocería a una mujer llamada Ethel Weddington, con la cual mantuvo una relación amorosa. Ethel era paciente, comprensiva, y relativamente manipulable, todo lo que Christie buscaba en una pareja. Además, tampoco demostró ser demasiado exigente con él en la cama, lo que le ahorraba las excusas, de su pobre rendimiento sexual. Es así como en 1920, ambos contrajeron matrimonio. John Christie, era un cleptómano irrecuperable, y varias veces fue descubierto, con las manos en la masa. En 1921, cuando trabajaba como cartero, se le acusó de robar dinero desde la oficina de correos, y tuvo que cumplir con una condena de nueve meses en prisión. En 1924, pasó otros nueve meses tras las rejas, por cargos similares. Su esposa, cansada de su comportamiento errático y delictivo, lo abandonó ese mismo año. Luego de ser enviado por tercera vez a prisión durante seis meses, tras atacar a una prostituta con la que vivió durante un tiempo, decidió enviarle una carta a su esposa, para que volvieran a estar juntos. Etel aceptó, y ambos decidieron retomar su matrimonio. Fue entonces, cuando se mudaron al número 10 de Rillington Place. Al mismo tiempo, Christie consiguió trabajo como policía especial. A pesar de su historial delictivo, en aquellos años pesaba mucho más el hecho de que hubiese participado en la Primera Guerra Mundial, y no tuvo mayores inconvenientes en conseguir el empleo. Además, la Segunda Guerra Mundial había estallado en 1939, y los requisitos para integrar las fuerzas de la ley, no eran demasiado exigentes. A pesar de que la pareja parecía prosperar, John Christie había tomado por costumbre, relacionarse con prostitutas, hábito que no abandonó, a pesar de volver con su esposa. Así, durante el día, mantenía una respetable imagen de marido intachable, y durante la noche, se perdía en bares de mala muerte, y se relacionaba básicamente con vagabundos, alcohólicos, y mujeres de la calle. En agosto de 1943, y aprovechando que su mujer estaba fuera de la ciudad, invitó a una prostituta de 17 años, llamada Ruth First, a la casona de Rillington Place. Luego de tomar el té con ella, como todo buen inglés, la estranguló, abusó de su cadáver, y la enterró en el patio trasero. Lo cierto, es que ambos habían mantenido una relación, durante un par de meses, y por lo visto, Christie, no quería que su esposa lo descubriera. Este habría sido el móvil principal del crimen, aunque la muchacha en ningún momento intentó chantajearlo. Es mucho más plausible pensar, que el asesino se dio a impulsos y fantasías necrófilas, que lo llevaban atormentando durante décadas. Cuando Eter volvió a casa, todo parecía normal. Jamás sospechó, que su esposo se había transformado en un asesino. Christie ya había saboreado el placer de matar, y decidió planificar su siguiente crimen, con mucha más antelación. Solo tendría que esperar el momento idóneo, y la víctima perfecta. A finales de 1943, dejó su empleo de policía, y comenzó a trabajar en Ultra Radio Works, en donde trabó amistad con Murel Edy, una empleada de 31 años. Cierto día, la mujer acudió a su trabajo muy resfriada, y Christie le comentó que él, había creado un remedio casero, que consistía en inhalar vapor, por medio de un frasco de cristal, con tapa metálica, y que tenía una mascarilla, lo cual aliviaba el catarro, la constipación, y despejaba las vías respiratorias. Lo que su víctima no sabía, era que este armatoste, estaba conectado a una tubería de gas. Desde pequeño, John Christie se había destacado, por ser un chico sumamente creativo, le encantaba desarmar, y armar relojes con mecanismos complejos, e incluso crear sus propios juguetes. Inventar una máquina para matar, no parecía tan descabellado. La mujer pensó que Christie era un hombre bien intencionado, y cayó en su trampa. Fue hasta su casa en Rillington Place, y se puso la mascarilla. Rápidamente perdió el sentido, y Christie aprovechó para abusar sexualmente de ella, y estrangularla. Su cadáver, terminó enterrado en el patio trasero, junto al de Ruth First. Con respecto a este crimen, Christie diría tras su arresto, Mi segundo asesinato, fue realmente un asesinato muy inteligente. Mucho, mucho más inteligente que el primero. Lo planeé cuidadosamente. John Christie dejó de matar por un periodo de 5 años, aunque en ningún momento, abandonó la idea de reincidir. Aquel instinto asesino seguía latente, esperando una nueva oportunidad. En 1948, una joven pareja se mudó al 10 de Rillington Place, Timothy de 24 años, y su mujer Beryl Evans de 19. Se habían hecho muy amigos de los Christie, el matrimonio maduro que paseaba del brazo por el barrio, saludando a todos los vecinos. Beryl estaba embarazada, y en octubre de ese mismo año, dio a luz a una niña, a la cual llamaron Geraldine. Ambos jóvenes estaban felices de haber encontrado una habitación para rentar, aunque las condiciones no eran las óptimas, al menos contaban con un techo bajo el cual dormir, y unos vecinos amables, que con los meses, pasaron a convertirse en amigos de la familia. De hecho, Ethel, la esposa de John Christie, había prometido cuidar a la pequeña Geraldine, cuando Beryl consiguiera un trabajo. Pero en 1949, la muchacha descubrió que estaba embarazada por segunda vez, y en un arrebato de confianza, se lo confesó a John Christie. La situación económica de los Evans, no era la mejor. Timothy se la pasaba trabajando día y noche por un sueldo miserable, y la pareja ya tenía un bebé que alimentar, por lo que la chica, había decidido realizarse un aborto. Christie, aprovechando la oportunidad, ofreció sus servicios como supuesto doctor. Le aseguró, que podía realizar un aborto de manera clandestina. Christie y Beryl, le informaron de la situación a Timothy, y lo convencieron de que nada malo pasaría. Timothy Evans, sufría de discapacidad intelectual. Tenía un CI bajo, no sabía leer ni escribir, tuvo una escolarización precaria, y sufría de un impedimento al habla. Ciertamente, la situación lo sobrepasaba. Por un lado, su esposa estaba decidida a abortar, y su vecino y amigo, John Christie, lo estaba manipulando a su antojo. Es así como, después de llegar de su trabajo, la noche del 8 de noviembre de 1949, Timothy Evans se enteró de que la operación, había sido un fracaso. John Christie, le dijo que el aborto se había complicado, y que Beryl había fallecido. El joven se encontraba triste, confundido y tremendamente vulnerable. No sabía qué hacer, y solo confiaba en su vecino, que parecía dispuesto a ayudarlo. Se dejó influenciar por él, para ocultar el cadáver bajo el desagüe del edificio, y evitar problemas con la policía. También accedió cuando éste, le ofreció dar en adopción a su hija de 14 meses, para que pudiera huir. Timothy Evans se fue a trabajar al día siguiente, y cuando volvió, la menor ya no estaba. Christie lo convenció de vender todos los muebles de su casa, para irse de la ciudad, y rehacer su vida. Evans se mudó a Gales, pocos días después, pero no pudo con los remordimientos. Consumido por el sentimiento de culpa, y la depresión, se entregó a la policía, confesando el asesinato de su propia esposa. En un acto de agradecimiento, por la ayuda brindada, no nombró a John Christie en la declaración, para no involucrarlo de ninguna manera. Los agentes de policía, visitarían por primera vez, el 10 de Rillington Place. Según Evans, el cuerpo de su esposa, se encontraba en el desagüe, pero no encontraron nada. Después de un segundo registro, hallaron el cadáver de Beryl, envuelto en un mantel, detrás de un tronco, en el patio de la propiedad. Detrás de una puerta, el cuerpo de la pequeña Geraldine, de sólo 14 meses, yacía tendido con una corbata en el cuello, con la cual, había sido estrangulada. El doble crimen, conmovió a toda Gran Bretaña. Timothy Evans, fue catalogado como un verdadero monstruo, y poco hacía para defenderse. Estaba sorprendido, por el hallazgo del cadáver de su hija, a quien supuestamente Christie, había dado en adopción. Pero su sentimiento de culpa, era tan abrumador, que aceptó ambos cargos de asesinato. De cierta forma, estaba firmando su sentencia de muerte. Semanas después, y posiblemente influenciado por su abogado, Timothy Evans cambió su versión de los hechos, inculpando a su vecino, John Christie. Pero ya era demasiado tarde. Sus declaraciones eran incoherentes y contradictorias, y Christie, quien fue citado a declarar, realizó una actuación magistral, mostrándose como un respetado miembro de la comunidad, ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, y también ex policía. Consiguió conmover al jurado, enumerando las diversas secuelas de haber sido gaseado con gas mostaza, durante el conflicto bélico, y aseguró que todo lo que Timothy Evans decía, era una invención. Poco más de media hora, tardó el jurado en dar el veredicto. Evans fue encontrado culpable, y sentenciado a muerte en la horca. Fue colgado el 9 de marzo de 1950, a las 8 de la mañana. Después de toda esta tragedia, John Christie volvió a contener sus impulsos asesinos, durante años, hasta que en diciembre de 1952, supuestamente su esposa, despertó en la cama, víctima de un ataque. Según el propio Christie, la estranguló en un acto de piedad, pues la salud de Ethel, estaba sumamente deteriorada, y no podía hacer nada más por ella. Dejó el cadáver de su esposa, recostado en la habitación matrimonial, durante dos días, antes de esconderlo, bajo las tablas del suelo, en la sala de estar. La repentina desaparición de Ethel, despertó la curiosidad de los vecinos. Christie se limitó a decir, que lo había abandonado, mostrándose muy afectado por la situación. Una vez más, se victimizaba, para despertar la simpatía del resto. Al mismo tiempo, procuraba escribir cartas, a los familiares de su esposa, asegurando que estaba bien, aunque padeciendo dolencias por la artritis, lo que explicaba, que las misivas, fuesen escritas por su marido. Poco después, Christie vendió gran parte, del mobiliario de la casa, y comenzó a vivir, en la inmundicia, y la miseria. El poco dinero que tenía, lo gastaba en bares de mala muerte, los cuales visitaba, cada vez con más frecuencia. Sus ingresos eran ínfimos, pero aún así, se las arreglaba, para mantener las apariencias, al menos con sus vecinos. El asesinato de Ethel, por otro lado, le había otorgado, varias libertades. Una de ellas, era la de invitar prostitutas, a su piso, sin ser molestado. Entre diciembre de 1952, y marzo de 1953, Christie, asesinaría, a otras tres mujeres. La primera, fue Kathleen Maloney, de 26 años, a quien gaseó, con su máquina, estranguló, y violó, para posteriormente, esconder su cadáver, en una pequeña habitación contigua, a la cocina. La siguiente, fue Rita Nelson, de 25 años, a quien Christie gaseó, estranguló, y violó, para luego dejar su cuerpo, junto al de Maloney. Rita Nelson, se había enterado, días antes, que estaba embarazada. Hectorina Macleanan, sería la última víctima, y correría la misma suerte, de las dos anteriores. La insatisfacción, y frustración sexual, de John Christie, lo habían llevado, a convertirse, en un verdadero monstruo. Aún así, su despertar, como asesino serial, fue relativamente tardío, pues estos criminales, suelen cometer, sus primeros ataques, antes de los 30 años. Lejos de demostrar, arrepentimiento, se jactaba, de sus crímenes, y no perdía, la oportunidad, de reflexionar, burlonamente, sobre ellos, destacando el inmenso placer, que le producían. En cierto momento, declaró, el principio ético, del no matarás, me fascinaba. Siempre supe, que algún día, lo desafiaría. Para mí, un cadáver, tiene una belleza, y una dignidad, que ningún cuerpo, con vida, podría tener nunca. Hay una calma, en la muerte, que me tranquiliza. De forma petulante, solía referirse a sí mismo, como un profesional, e incluso, un artista del crimen, en otra muestra, de su desmedida vanidad. A pesar de todo, el retorcido narcisismo, de Christy, y sus polémicas, apologías, a la muerte, y al crimen, no quería reconocer, su responsabilidad, en el asesinato, de la pequeña, Gerardine. Es posible, que incluso, a él mismo, le resultara, de cierto modo, abominable. Con respecto, a los actos necrófilos, cometidos con los cadáveres, se pusieron en duda, en más de una ocasión. El acusado, no detalló, estos aspectos, pues nadie, le pidió, su testimonio, y resultaba, irrelevante, durante el juicio, en vista, de que esta práctica, no era sancionada, por la ley, y se buscaba, acusarlo, de los asesinatos. Nunca, quedó demasiado claro, si violaba, a sus víctimas, cuando se desmayaban, por la inhalación, de gas, mientras las estrangulaba, o cuando ya, estaban muertas, aunque varios, criminólogos modernos, se decantan, por esta última opción. Otro hallazgo, desconcertante, en la casa, de Rillington Place, fue una lata, de tabaco, que contenía, el vello público, de cuatro mujeres. Se comprobó, que no pertenecían, a los cuerpos, escondidos, en la cocina, por lo que, se supuso, que dos de ellos, podían corresponder, a las mujeres, sepultadas, en el jardín, pero aquello, era imposible, de probar, por medios forenses. John Christie, insinuó, que quizá, había cometido, otros asesinatos, que ya no recordaba. Este misterio, nunca sería resuelto. El caso, había despertado, un revuelo social, y mediático, enorme. No solo, se trataba, de una de las historias, criminales, más sórdidas, de Gran Bretaña, sino que, un hombre inocente, había sido enviado, a la horca, por un doble asesinato, que no había cometido. El juicio de Christie, había iniciado, el 22 de junio, de 1953, y el acusado, lejos de comportarse, de forma arrogante, como lo había hecho, hasta entonces, parecía nervioso. Se contradijo, en varias ocasiones, y su voz, se quebraba, cada vez, que debía hablar, frente al jurado. Resultaba evidente, que no quería, ser condenado, a muerte, y su defensa, trató de alegar locura, pero fue en vano. El 25 de junio, la corte, lo declaró culpable, y fue sentenciado, a la horca. A las 9 de la mañana, del 15 de julio, de 1953, en la prisión, de Pentonville, John Christie, fue ejecutado. 16 años, después de ser ahorcado, injustamente, en octubre de 1966, Timothy Evans, recibió el perdón, póstumo. Los errores cometidos, en este caso, incidieron enormemente, en la eliminación, de la pena de muerte, en Gran Bretaña. La casona, habitada por John Christie, se transformó, en un atractivo turístico, para morbosos, que solo buscaban, espiar por las ventanas. En un vano intento, por desligar, aquella locación, de los esperanzantes hechos, Rillington Place, fue rebautizado, como Ruston Close. Finalmente, el callejón, fue remodelado, y se le cambió el nombre, a Barthol Roth. En donde debería estar, la casona número 10, hoy solo hay, un pequeño hueco, tapado con arbustos, entre los departamentos 11, y 9 respectivamente. Los sórdidos crímenes, de John Christie, marcaron profundamente, a la sociedad inglesa. Su tétrica imagen, sería inmortalizada, con una figura de cera, en la cámara, de los horrores, del museo, de Madame Tussaud, la cual estaba acompañada, de otros perversos, personajes históricos, como Vlad el Empalador, o el Dr. Crippen. En 1971, se estrenó la película, sobre el caso. En el libro, de Peter Conradi, La otra cara del diablo, una biografía, sobre el ruso, Andrei Chikatilo, existe una mención, a este asesino. En la introducción, escrita por Colin Wilson, se hace un paralelo, entre la personalidad, de Chikatilo, y Christie. Se habla de dos hombres, con vidas aparentemente normales, e incluso respetables. Ambos eran tímidos, sexualmente incapaces, y de mediana edad. Jamás despertaron, las sospechas de sus vecinos, y sin embargo, cometieron crímenes atroces. En este libro, se les califica a ambos, de depredadores inteligentes, pero depresivos, de baja autoestima, poca disposición, al sexo marital, y que trataban de ocultarse, tras una fachada, de buen marido. Aun así, Colin Wilson deja claro, que Christie nunca llegó, a los extremos sanguinarios, de Chikatilo. En pocas palabras, asegura que Chikatilo, comenzó a asesinar, como un John Christie, y terminó, como un Peter Karten, total y absolutamente desinhibido. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho, para seguir subiendo, este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita, para recibir un mensaje, cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link, a mi blog sobre criminología, y también el link, para comprar mi libro, Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas, en donde ahondo, en el tema, de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal, del crimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!